De acuerdo con el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Energías y Desarrollo Sustentable, José Luis Calvo Siga, hasta la fecha se ha logrado mantener una buena coordinación con las empresas eólicas que se encuentran trabajando en el estado de Oaxaca, por lo que anunció se invertirá un presupuesto de 600 millones de pesos respaldado por el gobernador del estado, Alejandro Murat Dinojosa. Calvo Siga puntualizó que el principal objetivo es reforzar la economía de las comunidades y las familias, generando empleos y aportando en las infraestructuras de educación, caminos rurales y clínicas. Bueno, quiero comentarte que primero que nada desde el primero de diciembre, por instrucciones del señor gobernador, hoy te puedo decir en día que tenemos una excelente relación con las principales empresas eólicas, tenemos grandes inversiones para el tema de energía eólica, el gobernador ha sido un gran gestor y tenemos anunciadas importantes inversiones como la que mencionaba hace rato, la DEDF, es una compañía francesa que va a invertir 600 millones de dólares, pero acá siempre ha dicho el gobernador que en este tipo de inversiones su principal compromiso es el tema del compromiso social, es decir, ayudar a las poblaciones, a los municipios para que se vea reflejado un ejemplo en decir en caminos rurales, en el tema educativo y por qué no decirlo en algunas clínicas. A pesar de que se le ha señalado como un fracaso dentro del gabinete del gobernador, el secretario del SEMAESO resaltó que el 90% de las energías que se generan en el país provienen del estado de Oaxaca, sin embargo reconoció que en el país ya existen otras empresas trabajando en diferentes estados, debido a las malas tomas de decisiones de la administración pasada, por lo que aseguró se encuentran trabajando para que las empresas continúen en territorio oaxaqueño, a fin de seguir generando ingresos y proyectos para el estado. Ahorita ya hay inversiones en otros estados, nosotros a partir de este gobierno lo que hemos hecho es continuar con las negociaciones para que no se vayan, es cierto el 90% se genera en el país, pero también está comprobado en el estado de Oaxaca, pero también está comprobado en esas zonas, en esos cinco municipios donde se encuentran los 24 parques isólicos, que el 30% ha mejorado la calidad de vida, es decir, ahora ya vemos en la región del Istmo, ya vemos que al que tiene un restaurante ya le empieza a ir mejor, el que tiene un hotelito ya tiene una ocupación mayor, entonces esto quiero decirles que cada que venga este tipo de inversiones la gente le va a ir mejor y los que tienen hijos van a poder mandar a sus hijos a poder hacer una universidad y prepararse mejor para poder tener mejores ingresos. Ante este panorama, las familias de la región del Istmo de Tehuantepec han manifestado incansablemente que seguirán luchando por sus tierras, ya que aseguran no se permitirá que instalen nuevos campos eólicos en zonas como La Venta y La Ventosa, que cerca de ayudar perjudican a las familias de estas comunidades. Para MBM Televisión, Rafael Ventura. Gracias. 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 Gracias.